¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy vamos a viajar a Minneapolis, Minnesota y espero que les guste mucho. Para no poder tratar de enseñarles cosas turísticas de allá, vamos a viajar juntos. ¡Aprovecho! ¡Gracias! Bueno chicos, ahorita ya terminamos de desayunar, ya nos vamos a ir a abordar el avión. ¡Hola! Les voy a presentar Jessy, Karo y Pau. ¡Hashtag la reina! ¡La reina de sur! Ya estamos listas para ir a abordar el avión. Como Houston. A Houston, después Minneapolis. Y luego Minneapolis. ¡Hasta luego tenemos un programa de avión! ¡Hola! ¡Morning! 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 ¡Gracias! ¡Chicas ya llegamos! Ya estamos en mi abril Se cayó Miren chicos, nos dieron un regalito de bienvenida ¿Qué habrá? Ahorita lo veo Vamos a probar el bote en el lago Minetonga Espero no vomitarme ¿Cómo se llama? Minetonga No me tomé en Drama Mine Yo tampoco Espero no vomitar Chicos, venimos al lago Minetonga Vamos a subir a un bote Para conocer el lago Es una de las cosas curiosas de Minnesota Porque dicen que es la ciudad de los diez mil lagos Hay muchos lagos, muchos ríos Y pues vamos a conocer uno ¡Cualquier! ¡Vamos a unos! ¡Cuidado de sus pasos aquí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Argentina! ¡Grande! ¡Vamos a ver México también! Bien, vamos bien. ¡Salud! ¡Salud! ¡México en la piel! ¡México en la piel! ¡México en la piel. ¡México en la piel! Comilla María, es mi lugar favorito. Sí, nos vamos a suscribir a Astrid VLOG ¡Hey! ¡Yay! ¡Hi! Just greetings from Minnesota We're working hard We're working hard So hard We're here, so hard We're working very hard Yeah So, how do you say it? ¡Nazdraví! 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 Nice driving, nice driving So, I learned I was in the Czech Republic In April And I learned some very important facts About the Czech people Do you know Which country is the number one In the consumption of beer In the world Really? Czech Republic Wow! I thought it was Germany No, no I thought it was Mexico Yeah Germany is number two But way back Wow Really? These guys can drink You know how to And They're also number one And all combined beverages So So None It's not just beer No, daddy I'm running Ah Stress 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 Tracy La muñeca La muñeca Porque Sos una muñeca Sos una muñeca Naufragando Porque Ahí va a estar Steven Tyler El vocalista de Aversmith Y estamos muy muy cerca Y estamos muy muy cerca ¿Dónde? 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 ¿Cómo estás? ¿Estás muy chiquita? Sí, estás. ¿Puedes tomar una foto? Sí. Sí, 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 muy rápido. Aquí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mucho gusto! ¡Que pase de México! 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 ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Jiji! ¡Nos regalaron uno del nuevo estadio! Chicos, como ya pudieron ver, el estadio es nuevo. No nos quieren dejar pasar porque obviamente primero tiene que ser la inauguración y no podemos tomar fotos ni video adentro. Digo, yo traté de grabar ahí un poquito a ver si pueden ver. Y le pedí antes de favor al guardia que si nos podía dejar pasar para tomar una foto y obviamente nos dijo que no. Entonces le hablé a un señor que estaba al lado y vino. O sea, le hice señas de que venga, 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 venga. Y vino y le pedí que si por favor nos podía regalar unos cordones como los que él tenía. Dice US Bank Stadium. Entonces dijo de que sí, ¿cuántos quieren? Y cuatro. Súper buena onda el señor de Colombia, como ya pudieron ver. Entonces muchas gracias Colombia. Ok. Ese tipo de puentes las vas a ver mucho en ciertos edificios. Se comunican entre sí porque cuando hay mucho frío para que la gente no tenga que bajar y salirse. Entonces muchas cosas se conectan. Ha ya llegado o en el episodio. En una par de tres veces no vieron la salida. Una fraternidad en la universidad. ALPA GAMAS. Chicos estamos en el museo de Frederick Wiseman de la Universidad de Minnesota, es un museo de arte, es amor de mi padre ¿A qué lago vamos a ir Yuti? Al lago Chicos fuimos al Sculpture Garden pero estaba cerrado por remodelación y nos vinimos mejor a cenar A Cooper's Vamos a ver qué tal Real chicos como dato curioso esta es la plaza más grande de Estados Unidos se llama Mall of America tiene un parque de diversiones aquí adentro que al rato se los voy a enseñar pero es de las plazas más grandes entonces ahorita tenemos que buscar un mapa para saber a dónde ir o cómo hacerle porque hay un chorro de tiendas, un chorro de restaurantes y pues ahorita van a ver un poco más de la plaza Muchísimo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! My name is Ben, I hear Lovin' This Cutie Are you a style vlogger? Yes Style? Yeah I can tell because of your strap Yeah You're very stylish Thank you So I'm going to have to come find you on your website Thank you I will see me on there Yeah Astro Vlog That's perfect I'll see you later I'll see you later I'll see you later 3 3 3 4 4 4 5 4 5 8 5 9 7 10 12 ¡Wooooh! Go, Jessie Go Go, Jessie Go, Jessie ¡Vamos! 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 ¡Crossfit! Aquí está el ceñito. ¿Tienes boletigas? ¿Billetigas? Permíteme, está el bioparque. 23, 23. Espero que les haya gustado mucho Minneapolis, como a mí me gustó. Y eso va a ser todo por el video de hoy. ¡Bye! Y les voy a dejar las redes sociales aquí, para que se suscriban. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Apag... Gracias por ver el video.